Muy buenas a todos gente de Youtube, estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Se ve negro, si se ve negro, porque estoy haciendo la introducción para este super video En este video les vengo a mostrar mi setup 2019, donde yo grabo, donde yo hago todos los videos y eso Falta mejorar un montón todavía, pero para no colgarme y no subirlo muy tarde, lo vengo a subir ahora gente Así que bueno, va a ser mi setup, les voy a mostrar toda mi habitación entera Aunque está muy desordenada, claro, muy desordenada digo Y bueno, falta mejorar muchas cosas, pero falta doble pantalla más, falta una pantalla más Falta mejores teclos y mejores mouse, falta muchas cosas, falta muchas cosas Pero lo voy a mejorar en un futuro y acabas que les subo un video sobre eso Así que vamos a empezar con el setup y nada, saco el fondo negro, esto que queda horrible Vale chicos, esta es la entrada de mi habitación, bueno tengo un póster de cuando yo era un chiquitito Bueno, acá tengo una mierda, unas armas así locas Unas armas, para disparar, bueno unas armas, tengo que darnos ahí rancias Los libros del colegio, una mierda completa Lo hago así, y acá está la parte gamer, no la quiero mostrar Bueno, acá tengo ropa, ropa más ropa Mi cama, donde yo duermo Tengo esa ropa, mi mesita luz Tengo muchas cosas familiares, eso Acá tengo unos muñequitos de Fortnite, bastante, bastante buenos Bueno, son medio tuchangos, pero son buenos Un poquito de Fortnite, la chica El Ragnarok a nivel 1, una mierdita El de galletita de jengibre, bien chido Y el caballero negro Tengo a Messi, en figurita Messi, cuando yo era un karateka Nadito guapo Acá tengo mi cumpleaños, que es Ben 10 Que por lo que, por lo que mi habitación es toda de Ben 10 Es toda de Ben 10, el dibujito es de mierda Tengo la pared verde por Ben 10 y tengo el mejor escudo más grande de todos El River Plate más grande Bueno, el coso ese de Ben 10 Bueno, hay un montón de cosas más grandes Que les voy a enseñar, pero ahora vamos a pasar con lo gamer Ah, vale, antes de pasar con lo gamer Le quería mostrar esto Que son mi colección de autos y muñecos Estos ranchos que tengo acá Bueno, tengo este muñeco Y cosas que los hago cuando era chiquito Pero la verdad es que no los usan ni en pedo Autos Tengo más de 200 autos acá En todos los chiquititos autos Dos autos pequeñitos y todo eso Acá tengo más mierda De todo lo que tenía antes Auriculares, que no uso Un metegol La guadaña de Fortnite La guadaña de Fortnite en versión plástica Y me encantaba Max Steel Este muñequito Me encantaba la serie esa Me encantaba todo Bueno, este, me encantado Me encantaba One Direction también Y tengo un muñequito ese Tengo muchas cosas Las muñequitos de pelea ahí Todos guapos Y ahora sí vamos a pasar con lo gamer Lo importante Y nada Para empezar Tengo una silla acá Rancia Que no es una silla gamer Es una silla de oficinas Y normal Cualquiera Bueno, es una silla normal Corriente Pero no de oficinas Así que bueno, sí Esta es mi parte gamer Donde yo grabo los videos Y eso Que es mi mando normal Y corriente de Apple Este es mi mandito Su cosito Un teclado que no está tan No es tan gamer Cosí luces y eso Pero está bastante guay Lo tengo que mejorar también Como el mouse Que el mouse está conectado ahora mismo Pero es un mouse Más o menos Noga Pero es un mouse Para jugar Fortnite Es un mouse para Unos auriculares Que están bastante Bastante guapos Mi cámara Yo grabo Y un soporte Un soporte así Feo Para un soporte Porque quiere un soporte Cámara Está la cámara Donde yo grabo los videos Acá está la Play La Nintendo Switch Un muñeco Rancia de Max Steel Una otra cosa de mierda El router Con el que yo juego Al Fortnite Y Paso Acá arriba Este cosito Es donde yo pongo los auriculares No lo usaba por eso Pero lo uso Para donde uso los auriculares Y está mi tele Es una tele bastante grande Que no Que bueno Como no tengo doble pantalla Que luego Cuando tenga doble pantalla La voy a poder poner En un costado Y poner la doble pantalla Por ahí Y ponele O por acá Así me queda mucho mejor Con mi esquina icónica Y todo guapo La bailamos Uy chido Y bueno Por acá abajo Tengo Mis mandos Ahora tengo El mando del azul Es el mini mando Para controlar la Switch Esto Que es el mando Otro mando para la Play Y acá Tengo otro mouse Otro mouse Gamer otra vez Truchito Otro mouse Y bueno Nada más O sea Nada más Después tengo Los juegos de la Play Que no tengo tantos juegos No tengo muchos juegos Que me los doy en vuelta No sé por qué Tengo dos vueltas Pero tengo GTA V FIFA Y un par de juegos más El FIFA 18 Para la Nintendo Switch Ahí tengo el trípode Antes yo sostén La cámara esta Con el trípode este Con el trípode este Que está acá Pero cutre Pero bueno Es un trípode La cosa para llevar la Switch Como la apoyadora Y acá abajo Tengo una reliquia Que es la Play 3 Este es un mando medio pro De la Play 3 Está bastante guay La Play 3 Es muy rata La Play 3 La Play 3 Acá abajo tengo Para 3D No sé qué es eso Pero es como un Lente 3D No sé qué Después acá tengo Un DVD portátil Una tablet Un coso de película No sé qué La bolsa donde yo llevo la Switch Tengo la Play La bolsa esa Donde yo llevo la Switch Acá tengo las Playstation 2 portátil Les voy a mostrar La Playstation 2 portátil Otra reliquia más El señor En la Playstation 2 Pero portátil La PCP Bastante bastante guapa Los cables eso Y acá abajo Bueno acá abajo Otra para decorar Y nada vamos Que no tengo muchas cosas más Acá tengo el coso Donde conecto todos los cables De todas las cosas Acá tengo un coso de antes Y no hay mucho más Acá tengo todos Muñecos tirados Que no uso más Los tiros acá listos Y nada más gente No tengo muchas cosas más Para contarles Este es mi setup No es mucho No es mucho que digamos Porque soy youtuber Con 70 suscriptores Y bastante bastante tengo Seguramente en el título De este video Le ponga Mi setup De no sé cuántos dólares Porque lo voy a poner en dólares Lo voy a calcular La plata en dólares Y eso Y no tengo más Acá arriba tengo Acá tengo fotos de familia Y eso que no lo voy a mostrar Después acá tengo peluches Y todo peluche de mierda Peluche en la tele De 1890 Un peluche gigante Un peluche gigante Acá tengo trofeos Trofeos Y trofeos Y trofeos No hay mucho más O sea Es mi habitación Donde yo grabo Y no hay muchas cosas más Para mostrar Así que Voy a dejar por acá el video Espero que os haya gustado Suscribanse y activen la campanita De notificaciones Para más videos de Fortnite Y para más videos de este Y nada chicos Nos vemos en la próxima Chau chau Chau